Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Jesús Vallejo era uno de los señalados por el Real Madrid para abandonar el equipo este mercado de traspasos. Sin embargo, el jugador ha rechazado cualquier interés que ha llegado por él durante estos meses. No obstante, ahora la situación podría ser muy diferente, pues es un equipo de Champions League como el Sevilla Fútbol Club el que ha pedido sucesión para la presente temporada, según se informa, desde el gol digital. Y de Jesús Vallejo y el Sevilla Fútbol Club de Julen Lopetegui vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí como creador de contenido pequeño que soy, quiero que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues evidentemente esta situación para Vallejo podría cambiar las tornas, pues al conjunto blanco no le importaría que el jugador saliera cedido esta temporada y el futbolista podría luchar por un puesto de titular en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Eso sí, sabe que durante el verano no ha sido la primera opción ni de Monchi ni de Julen Lopetegui. Vamos a hablar de la delicada situación de Vallejo en el Real Madrid y es que la pasada temporada Vallejo terminó disputando minutos en partidos muy importantes como la semifinal de Champions donde rindió, todo hay que decirlo, a un extraordinario nivel. Su relación con Carlo Ancelotti es magnífica pues el jugador no genera ningún tipo de problema dentro del vestuario y siempre entrena al máximo nivel por lo que le gustaría darle más minutos. Sin embargo, por delante tiene jugadores como Militao, Nacho, Rudiger o Alaba. Vaya, cuatro jugadores que son evidentemente a priori los titulares y la tercera y cuarta opción. Es por eso que pese a que no le molesta al futbolista especialmente esta situación. Desde el Real Madrid están dispuestos a escuchar ofertas para dejarle salir si Vallejo lo pidiera y este puede ser el caso del Sevilla Fútbol Club, un Sevilla que pensaría en Vallejo como solución de urgencia. Y es que durante el verano son muchos los defensores que han sonado para recalar en el club hispalense para sustituir a Koundé y a Diego Carlos. No obstante, por el momento solo han llegado Nianzu y Marcao. Es por eso que Monchi quiere cerrar un nuevo central, habiendo sonado nombres este verano como Eddie Bailey o Victor Nelson. De ellos hemos hablado desde luego aquí en Balón de Oro tu canal de fútbol, que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave Sevilla Fútbol Club, no dudes en suscribirte. Te hay que hablar, hay que hablar también de la situación económica del Sevilla Fútbol Club, muy delicada, que no permite realizar un importante desembolso, por lo que buscarían un central que llegue cedido este mismo verano. Y es por eso que han pensado en Jesús Vallejo, pues podrían asumir su salario y compensar al Real Madrid con una pequeñita cantidad de dinero. Por el momento solo existe interés, pero la operación podría cerrarse en los últimos días de mercado. Y sí, es verdad que podría ser una opción interesante, imaginémonos que Goodell sale del Sevilla Fútbol Club, pues el conjunto de Lopetegui tendría en su plantilla a Marcao, a Riquic, a Nianzu y a Jesús Vallejo, también como solución de urgencia. Yo no lo veo como titular del Sevilla Fútbol Club esta temporada, pero las circunstancias podrían provocar eso. Vallejo, que lo he dicho, lo vi en semis de Champions ante el City y me sorprendió su nivel. Me sorprendió su personalidad, su profesionalidad. La verdad es que lo hizo francamente bien frente a un equipazo. Lo que sí que tendría que hacer el Sevilla Fútbol Club en caso de que llegara Vallejo y saliera Goodell es buscar evidentemente un medio centro defensivo, porque Fernando evidentemente, por muy bueno que sea que lo sigue siendo, no lo puede jugar todo y sus lesiones la temporada pasada así lo atestiguan. Así que Vallejo, opción low cost, pero hay que recordar, tendría que llegar igualmente un medio defensivo si saliera Goodell, que yo creo que debería hacerlo y para así poder fichar a un jugador de más nivel que pueda competir con Fernando en esa posición y sobre todo hay que tener en cuenta el tema del delantero. Tiene que llegar sí o sí un 9 de nivel y Monchi y Lopetegui lo saben. Y vosotros, ¿cómo veríais que Vallejo llegará a modo low cost cedido al Sevilla Fútbol Club? Os leo evidentemente en los comentarios. Y ya para terminar, os pido que dejéis un buen like y que os suscribáis si no lo habéis hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para todos vosotros. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.